Hola amigos de Prensita, mi nombre es Santi, hoy vamos a hacer un brownie en microondas. Yo se que les encanta el chocolate igual que a mi, ahora vamos a comenzar. ¡Gracias! Necesitamos un huevo, una banana, coca en polvo y polvo para hornear. Lo que vamos a usar para esto es una espátula, una batidora, un tenedor, un recipiente y un molde de silicón. Primer paso, lo que tenemos que hacer es triturar el vino con un tenedor. Ahora vamos a agregar el huevo al vino. El siguiente paso es pastil. Ahora vamos a agregar las tres cucharadas de cocoa en polvo y el polvo de hornear. Vamos a batir muy bien. Colocar la mezcla en el molde de silicón. Y de ayuda a un adulto para llevar el molde al microondas. Después de que saquemos el brownie del microondas, tenemos que esperar a que se enfríe. Luego lo vamos a colocar en un plato. Amigos de Trenchita, ya terminamos nuestro brownie saludable. Y de ayuda a un adulto para triturar. Ahora vamos a colocar al rey. ¡Gracias! Esperamos. ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡No le pongan la mano! ¡No! Esperamos. ¡No le pongan la mano! ¡No le pongan la mano! Gracias por ver el video.